Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pamela Reyes y para aquellos que no me conocen, yo soy de Venezuela, tengo 33 años. Y bueno, nada, el día de hoy me gustaría comentarles acerca de las diferencias entre lo que es un sociópata y un psicópata. En el pasado yo pensaba que de hecho eran sinónimo y bueno, al hacer un poquito de lectura al respecto de las cuentas que tienen algunas diferencias, pero también tienen ciertas semejanzas, ¿no? Y bueno, me encantaría comenzar directamente con lo que son las semejanzas que estos poseen, ¿no? Y este pertenece a, o ambos pertenecen al trastorno antisocial de personalidad. Y obviamente se le denomina antisocial porque ambos tienden a hacer o realizar acciones que realmente alteran un poco la sociedad, tienden a ser un poco peligrosos para convivir en comunidad. Y bueno, otra cosa es que tienden a tener también personalidad narcisista. Pero ojo, quisiera aclarar que no todo narcisista es sociópata o psicópata, pero todo sociópata y psicópata sí es narcisista. Así que bueno, me encantaría comenzar entonces con lo que es un sociópata que pude, bueno, leer. Y me gustaría como que compartirles un poco qué, o cuáles son las características más relevantes, ¿no? A resaltar. Y el sociópata es aquella persona que, bueno, generalmente crece en un ambiente bastante turbio. Tienden a recibir abuso de los padres, de algunos conocidos, viven en familias de acogida. Sienten mucho lo que es el abandono, lo cual conlleva a que estos desarrollen muchos patrones de conducta que realmente son nocivos en su adultez. Por esta razón, bueno, ellos tienden a aburrirse muchísimo ya que nunca tienen metas. Porque definitivamente lo que ellos han experimentado desde la niñez no ha sido obviamente positivo. Otra cosa que también los caracteriza muchísimo es que ellos no pueden entablar una relación de amor con nadie que sea profundo. Puesto que no saben cómo expresar sus emociones por todas las cosas que ya han vivido de por sí. Y son bastante impulsivos, ¿no? Y esto hace que de alguna forma ellos cometan, digamos, crímenes en las cuales es muy fácil determinar que ellos fueron los que los realizaron. Porque siempre dejan muchas pistas, ya que nunca hicieron una planificación de esto que ellos iban a cometer, ¿no? No con esto quiero decir que sea bueno hacer una planificación al respecto. Pero bueno, es comentarles, ¿no? Que ellos realmente tienden a actuar por algo que detona tal vez mucha rabia y hace que ellos cometan estas acciones de criminalidad. Obviamente no necesariamente tiene que ver con las acciones de criminalidad como asesinatos. También puede ser lo que es estafa, dejar, ponte el carro estacionado en un lugar que no debe, robar el auto, entre otras cosas, ¿no? Discúlpeme con el ruido que tengo afuera, pero es que bueno, tengo niños en la casa. Bueno, en fin, para continuar, estas personas siempre tienen un estilo de vida bastante desordenado. Y bueno, básicamente esto me conlleva mucho a pensar acerca de dos personas que estuve viendo hace poco en un documental. Obviamente yo les voy a estar dejando el link abajo para que puedan investigar un poquito más de ellos, como también acerca del tema de la diferencia entre lo que es la sociopatía y la psicopatía. Y bueno, David Barnett fue un chico que realmente tuvo una infancia muy difícil. Me dio mucha tristeza cuando supe un poco de su historia porque él nunca conoció el amor. Y estas personas, a pesar de todo, sí tienen una conciencia, solo que es una conciencia un poco débil. Porque a pesar de sentir un poquito de remordimiento, no evita que ellos realicen esa acción mala, negativa, que muchas veces los lleva a pagar una condena en la cárcel, ¿no? Si gustan, pueden ver el documental que él tiene en Netflix. Les dejo igualmente, como les dije, el link para que puedan leer un poco acerca de él. Pero fue, bueno, una persona que recibió abuso desde niño, recibió o experimentó lo que es el abandono. Y bueno, esto conllevó que fuese una persona que tuviese mucho resentimiento interior. Otra persona que yo considero que también va dentro de este perfil de la sociopatía. Y bueno, corrígenme, tal vez estoy equivocada, es Chris Watts. Y yo lo califico como sociópata porque no hubo una planificación tampoco tan organizada, como tal vez lo haría el psicópata, del crimen que él cometió, que la mayoría ya sabemos que fue el de asesinar a su esposa y a sus hijas. De pronto puede ser que también él califique como psicópata porque realmente no se notó que se sintiera culpable por lo que cometió, que es bastante grave. Pero yo lo veo más por el hecho de que se nota que también fue un poco impulsivo a realizar lo que hizo. Ya que fue muy fácil descubrirlo. En cambio, el psicópata, por otra parte, es muy inteligente. Este va a saber cómo mezclarse en la sociedad de manera que inclusive puede casarse, tener hijos y puede ser respetados en su comunidad. Como son muy inteligentes, ellos pueden escalar muchas posiciones en sus trabajos. Y a cualquier persona que ellos consideren como un obstáculo para lograr su objetivo, créeme que te va a quitar del camino de una manera muy sencilla porque son maestros de la manipulación. Y precisamente porque su cerebro funciona de una manera distinta. Esto les da mucha ventaja ya que ellos nunca sienten emociones hacia nadie. O las emociones no las procesa igual que cualquier otra persona. Ellos pueden fingirlas, pero no quiere decir que las sientan. Realmente las fingen más que todo para lograr su objetivo y manipularte. Es muy difícil a veces identificar quién es un psicópata, tal vez hasta un momento en el que es muy tarde. Pero ellos generalmente logran lo que quieren, engañan a las personas y muchas veces aprovechan su puesto de poder para entonces alicer con las suyas con los crímenes que hacen. Y es por eso que a esto se tarda mucho más tiempo, digamos, la policía para poder descubrir que ellos están detrás de tantas muertes o de tantas catástrofes que sucede a su alrededor. Es mucho más difícil determinarlo porque ellos saben cómo cubrir por mucho tiempo lo que hacen. Obviamente otra cosa es que ellos conocen muy bien cuáles son las consecuencias de sus acciones, pero no les importa porque como les digo, no tienen conciencia. Ellos no son empáticos para nada y por esta razón, bueno, es lamentable que a pesar de que hayan personas que también son muy sensibles y que generalmente son víctimas de las personas que padecen de la psicopatía, pues tienen que entender que no todas las personas que te rodean son buenas y que solamente porque tú seas de buen corazón no quiere decir que el otro sí lo va a hacer, que también lo va a hacer, pues. Entonces, bueno, vino a mi mente dos personas que considero que son psicópatas porque se salieron con la suya por muchos años y supieron cómo hacer cada una de sus crímenes, ¿no? Este fue Jeffrey Epstein que, bueno, ya también hubo su documental, creo que eso todavía sigue allí en Netflix, en donde, bueno, abusó de tantas niñas, incluso hasta tenía un espacio para ser una isla. Y, bueno, esto conllevó que, bueno, pasaran muchos años y hubieran muchas víctimas antes de que el hombre realmente pudiera ser procesado, ya que, bueno, se pudieron recopilar pruebas en su contra, ¿no? Pero lo otro que realmente utilizaría yo de ejemplo que realmente me sorprendió muchísimo es Harold Shipman, que era un doctor y fíjate cuánto nosotros no confiamos en los doctores como personas que se van a preocupar por nuestra salud, ¿no? Este doctor mató a 200 personas aproximadamente, todas ellas eran sus pacientes y obviamente se descubrió que él estaba detrás de todo esto cuando una de las pacientes que falleció le había dejado todo su dinero a él y esto fue algo muy extraño y, bueno, a través de esa investigación empezaron a descubrirse las causas de muerte de estas personas y él estaba detrás de todo ello. Bueno, entonces, bueno, él básicamente es una persona que si ves la foto no te das, o sea, no imaginas que realmente fue capaz de hacer eso y, bueno, es algo increíble, ¿no? Entonces, este, quería, bueno, comentarles eso, como les digo, les voy a dejar varios links abajo para que puedan, entonces, hacer un poquito más de investigación si quieren saber un poco más acerca de estos personajes que les acabo de comentar y para concluir, entonces, la diferencia entre la sociopatía y la psicopatía es que el sociópata se hace mientras que el psicópata nace. Así que, bueno, si el video te gustó, pero sobre todo fue útil para ti, me encantaría que te suscribas, le aprietes la campanita para que te salga una notificación cada vez que yo publique y, como siempre te digo, todo esto lo hago con mucho amor, con mucho cariño y, nada, nos vemos entonces hasta la próxima. Chao, chao.